Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lavadome, el valenciano, eso ya lo sabes, pero lo que no sabes es la erración, bueno, sí que lo sabes por el título de miniatura, pero te lo digo yo, vamos a erracionar a María Becerra, ojalá, pero en Gallery Session, bro, así que dicho esto, me callo, ya yo tengo aquí preparada la sesión para ti, y la vamos a ver así en grande, hoy me apetece verla así en grande, porque el fondo blanco este es épico, así que, ladies, gentlemen, señores, señoras, washers y washas, déjense su sub y veamos la erración. La canción de Ojalá es un temazo, eh, nada, sin sentido, chat, un día tenemos que hacer esto, una Gallery Session, Dios, Dios, una Gallery Session sería lo más bacano del mundo, me molaría mucho, Ver, escuchar Ojalá de María Becerra, hacía tiempo, un par de días que no la escuchaba, no tiene sentido esta canción, es un temazo, me la tengo que quemar más, chat, me la tengo que quemar más, me mola muchísimo el outfit, Es que, claro, al ser un fondo blanco, chicos, el outfit te cuadra con todo, ¿me entiendes? O sea, te pega absolutamente con todo, con todo, bro. Increíble, nada, ha empezado muy bien, tirando bien, muy a gusto, se le ve muy cómoda en la Gallery Session, chapo, tío, chapo, chapo como la suscripción que te vas a dejar ahora mismo en el canal para apoyar el contenido. ¡Suscríbete! Porque grito, cuando digo suscripción, lo suscríbete, grito siempre en YouTube, un día, me vais a decir, retrasado, con razón, seguime. Es que las barras que suelta para acordarte de mi cumple te ponías una alarma, ¿sabes? No tiene sentido, no tiene sentido, bro, no tiene sentido, hermano, no tiene ningún tipo de sentido, bro. Es que la voz de María Becerra es demasiado, o sea, lo digo, es demasiado, bro. Ayer me salió un vídeo en Instagram, en historias, o en un reel de María Becerra cantando en limpio. Es que hay muy poca diferencia, bro. Tiene una voz increíble, hermano, increíble. ¡Bro! ¡Jamás! Y volvamos al estribillo ahí, chicos. Nah. That doesn't make sense, ¿me entiendes? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, hermano. Si te gusta María Becerra y me apoyas en el canal porque te gusta María Becerra, aparte de todo el contenido que subo, ponme abajo en los comentarios a qué canción quieres que reaccione. El estribillo de Ojalá me empana, ¿me entiendes? Con el estribillo de Ojalá me quede un rollo empanado, bro. Pero así, ¿sabes? Con cara de Dios, me la estoy gozando. Y me jode porque me van a banear el vídeo seguramente por el estribillo, pero es que merece la pena. O sea, merece la pena muchísimo. Muchísimo, muchísimo. De locos, María. De locos. De locos. Bro, de locos, hermano. De locos. Qué grande, tío María, bro. Qué grande la nena argentina, hermano. Esta bajada para luego volver a subir y cerrar la canción me flipa. Si no, 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 no. Pum. Y luego sube, bro. Y es que... Estoy gozando, eh. Yo creo que lo estáis notando como estoy gozando, bro. Jamás. Y volvemos al estribillo. Nada. Para cerrar un estribillo. Dos. Nada. Nada. No tiene sentido. Me he molado mucho y me alegro mucho que le hayan dado una galer y sesión. Ojalá no tiene lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. Este plano, chicos. Hostia, casi lo capto la moto, eh. Lo paro en mitad. Este plano. Mirar el outfit entero, bro. Es increíble, bro. O sea, me flipa el outfit. De verdad. Es que está muy bien pensado. Muy, muy bien. Muy, muy bien pensado, tío. Muy bien pensado, manín. Muy bien. Ya se la sabe. Se ha metido dos cambios, eh. Modificación. La ha metido ahí como con más garra y ahora se ha metido... Pero... La nena. 2022. Revienta la bocina. Retumba la bocina. ¿Quién llegó? La nena de Argentina, va. Nada. Ah, lo graban en Barcelona, bro. Hostia, no sabía que era grabado en Barcelona, chicos. Increíble, bro. Increíble. Bueno, si te ha gustado la reacción, suscríbete al canal. Déjate un like bien enorme que lo veáis allá abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. Que veáis la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Con la nena argentina. Yo soy Lavado Melo Valenciano. Saraos para todo el mundo. Os quiero un huevo. Chao. Chao. Chao.